Santiago Segura y Neus Asensi protagonizan un rifirrafe en Twitter por Torrente. La actriz ha hablado en su cuenta de Twitter sobre su aparición hace 20 años en la primera película de Torrente, dirigida por Santiago Segura. El pasado martes, 13 de marzo se cumplieron 20 años del estreno de Torrente, una película protagonizada y dirigida por Santiago Segura. En dicha película participaba la actriz Neus Asensi, la cual ha cargado en su cuenta de Twitter contra el director. Tras su ataque, el actor decidió bloquearla en la red social. Mientras Segura estaba de celebración por su primer estreno en la gran pantalla, la actriz que interpretó a Amparito en la película comentaba que, por cierto, hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás, unas declaraciones sorprendentes para sus seguidores. Neus Asensi fue respondiendo a las preguntas de los internautas a través de cuenta de Twitter, dejando bastantes muestras de enfado con Santiago Segura, a quien incluso lo llama amiguete. Una de sus quejas se debe al dinero que recibió por su participación en el filme, me siguen llamando los medios para hablar de ella. Si en las tres pelis de la saga en las que actúe rodeé en total 10 días. Que llamen a las presentadoras o a las Belénes Esteban, que cobraron más que yo, escribía Neus. Un ataque en redes que no ha gustado nada asegura. El productor y actor de cine, tras recibir el ataque de Neus Asensi, decidió tomar cartas en el asunto bloqueándola en la red social, aunque Santiago Segura está dispuesto a dialogar con la actriz para resolver sus diferencias. Además, añadía en su cuenta de Twitter que no puede entrar en polémica porque no tiene nada en contra de Neus. Gracias por ver el video.